Música Por fin empezamos con la temporada navideña, yo ya no aguantaba más así que ya voy a empezar a mechar en esta época algunas recetas de navidad y hoy vamos a hacer un pan dulce alternativo, un pan dulce diferente, versión económica, sin manteca, fácil de hacer simplemente vamos a mezclar los líquidos y después agregar la harina, es re fácil, no hay forma de fallar, les va a encantar, es barato, es rico Bienvenidos a Miele House y vamos a ver esta super receta Necesitamos un bol bien grande porque ahí vamos a agregar todos los ingredientes y vamos a empezar con media taza de leche todos los ingredientes a temperatura ambiente Voy a agregar también 8 gramos de levadura seca, que es un poquito menos de un sobre y por acá tengo media taza de azúcar Vamos a mezclar super bien En este momento si quieren y tienen, le queda muy bien a esta preparación una buena cucharada de miel, le queda riquísimo Ahora si vamos a agregarle como les prometí aceite, media taza de aceite neutro por ejemplo de maíz o de girasol, ese tipo de aceites Vamos a agregar los huevos 1, 2 y 3, 3 huevos La verdad queda muy bueno, espero que ustedes lo hagan Que le saquen una foto, como siempre les digo que me etiqueten en las redes sociales Para compartir después su foto al final de algún próximo video, como hacemos siempre También para que ustedes mismos vean que sale Para el que está viendo la receta y nunca hizo una receta mía, que vean que sí, que sale Ahora si lo vamos a saborizar con una cucharadita de esencia de vainilla Por supuesto que le vamos a agregar una cucharadita de esencia de pan dulce Así lo consiguen en todos lados Lo van a conseguir en casas de repostería, cotillones, en algunos supermercados Es una esencia super común en estas épocas No la venden todo el año, pero en estas épocas ya la empiezan a vender Y es una esencia económica, como la artificial de vainilla, ¿no es cierto? Ese tipo de esencias Vamos a terminar de batir Y la verdad que es una receta que queda riquísima Más allá de no ser el pan dulce tradicional, es una preparación que está buenísima Ahora sí, una vez que tenemos bien batido esto, vamos a agregarle la harina, que es lo que nos falta Sobre un colador agregamos 400 gramos de harina común, 4 ceros, la conocemos en Argentina La que es para repostería Vamos tamizando Y lo vamos a agregar en 2 o 3 veces Siempre lo ideal es tamizar para que no nos queden grumitos, ¿no? Para que no nos queden esas bolitas de masa cruda Y es una receta que no requiere demasiado cuidado No va con movimientos envolventes, nada No tiene ningún cuidado Vamos a darle fuerte para que se incorpore Es muy muy fácil Algo que le queda muy bien a este pan dulce Es la ralladura de la cáscara naranja Así que cuando están agregando los saborizantes, si es que tienen una naranja, pueden rallarle la mitad de la cáscara de la naranja y le va a quedar genial Y esta mezcla les va a rendir para dos pan dulces de medio kilo O uno de un kilo Y si no tienen molde de pan dulce, lo hacen en una tortera, no importa Lo importante es que va a estar riquísimo Voy a sacar ya este batidor de mano y voy a usar una cuchara de madera Porque la mezcla se empieza a poner más pesada Entonces va a ser más cómodo Terminar de incorporar ya con una cuchara de madera, que es lo más fácil Igual para todos los que estén esperando un pan dulce tradicional Saben que en mi canal hay varias versiones de distintos tipos de pan dulce Pero este año también voy a hacer un pan dulce tradicional con manteca, con frutos secos Con todo lo que ustedes quieran también lo voy a hacer Pero bueno, me parecía interesante hacer algo diferente Y algo un poco más económico, como sea para todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, además es algo muy rico Yo quiero que ustedes lo prueben, que lo hagan y lo prueben porque está buenísimo Es sorprendente la verdad Yo la primera vez que lo hice me sorprendió Ahora sí, saben que es clave una vez que incorporaron la harina Mezclar así, ¿ven? Se empieza a poner chicloso Esa es la idea Esto reemplazaría el amasado en un pan dulce tradicional El amasado, los golpes Una vez que está así, lo que voy a hacer es buscar una espátula Voy a acomodar bien la mezcla Y lo voy a tapar Y ahora sí, lo voy a dejar que repose 45 minutos, una hora más o menos Y volvemos en un rato Por acá estamos, después de una hora aproximadamente Esta mezcla levó porque tiene levadura y es una masa Aunque la vean así flojita Es una masa y está lista La podemos usar así O le podemos agregar, por ejemplo, fruta glaseada Yo le estoy agregando 300 gramos Pero le podemos agregar pasas, pasas de uva, chispitas de chocolate Le podemos agregar nada Así que eso lo van a elegir ustedes Miren qué buena que está Ahora le voy a terminar de agregar el resto En total unos 300 gramos más o menos le estoy agregando Una fruta mezcladita, glaseada Riquísima Muy buena Ahí estamos Y ahora nos queda nada más distribuirla en los moldes que vayamos a usar Ya está, ven que es chiclosa No sé si se llega a tomar en la cámara Que lo que les decía hoy, que lo importante antes de que dejemos la masa descansar Es moverla, moverla, moverla Que eso funciona como si fuera el amasado Bueno, ahí lo tenemos listo Vamos a buscar los moldes Y en este caso voy a usar 2 de medio kilo Vamos a ver cómo rellenamos esto con esta mezcla blandita Tengo acá un poquito de aceite Voy a aceitar la cuchara Nada más que para que no se me pegue Solamente para eso, no vamos a agregarle más aceite Tomo un poco de mezcla con una cuchara Y con la otra lo vuelco Y así voy agregando La mezcla Ven, re fácil Esto no puede ser más sencillito En el molde que ustedes hayan elegido Tengan en cuenta que esto crece una barbaridad Así que no lo vayan No vayan a usar moldes Que estén muy justos No llenen más de... Menos de la mitad tienen que llenar los moldes Así que tengan en cuenta ese dato Ese dato Si no saben de cuántos son los moldes No lo carguen demasiado Porque va a crecer demasiado Esta mezcla no es la misma que del pan dulce tradicional No se sostiene tanto Entonces les puede volcar si crece demasiado Vamos a cargar este Pueden usar moldes más chicos Hay moldes un montón Y yo no sé si se llega a ver Creo que no Porque estamos desde arriba Pero usé un molde estampado Y un molde tradicional Si vienen como los pirotines de cupcakes Bueno, también vienen así Estampaditos divinos Ahí tenemos uno Voy a llenar el otro En la fuente en la que los voy a cocinar Los voy a dejar ahí Que vayan levando Tapados Mientras vamos precalentando el horno a 180 grados No tienen que dejarlos que leven hasta el borde del molde Tienen que faltarles todavía un dedo Así que no los dejen hasta arriba Porque se les van a rebalsar Así que los dejamos un rato Precalentamos el horno y volvemos Ahora sí Una vez que tenemos caliente el horno Que los panes ya levaron Los dejé todavía un poquito más abajo Pero con un dedo Un dedo y medio está bien La idea es que no estén hasta el borde Y opcionalmente los podemos pincelar Antes de meter al horno Con huevo O con huevo y leche O con leche Y los llevamos al horno Caliente ya En 180 grados aproximadamente Es una cocción lenta Puede tardar aproximadamente una hora Más o menos Dependiendo de cada horno Vamos a meterlo al horno Y saben que como siempre Más o menos en ese horario Ustedes vayan chequeándolo Lo pueden pinchar como si fuera una torta Y el palillo tiene que salir limpio Y así Divinos Hermosos salen del horno Son deliciosos Y como hacemos siempre Y para que vean lo que es Esta miga de deliciosa Lo vamos a cortar Para que vean Qué bueno que está por dentro Riquísimo este pan dulce La verdad que vale la pena hacerlo Haganlo que les va a encantar Es muy rico Espero que les haya encantado la receta Yo como siempre les digo Que se suscriban a mi canal Que todos los fines de semana Yo subo una vez de dos videos nuevos Así que a suscribirse a Mielfau Que es gratis No se confundan Que hay otro cartel que dice unirse Eso es para quienes quieran colaborar con el canal Es otra cosa Y como siempre Yo me despido con fotos preciosas Fotas Fotos preciosas En las que ustedes me etiquetan En las redes sociales De las comidas que hacen con mis recetas Por acá Y nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.